tema de la noche. Agradecidos con el Señor porque un jueves más podemos compartir de su palabra. La semana pasada tuvimos la oportunidad de tener esta actividad presencial a través de la cual Dios nos enseñaba a ser mujeres de impacto en la familia y Dios nos dejaba el desafío de estos 12 retos, ¿verdad? Que después vamos a hablar de ellos, pero no olvide estarlos practicando. Por ahí estaba muy atenta que Adi, por ejemplo, comparte la imagen todos, casi que todos los días está compartiendo la imagen en la parte de sus redes sociales y bueno, por ahí nada más recordarles que la palabra Dios preciso es para eso en nuestra vida, para que la podamos aplicar y espero en el Señor Jesús que Dios nos esté respaldando a quienes lo están aplicando y han decidido vivirlo. Y como la semana pasada hablamos preciso de la mujer de impacto en la familia, hoy vamos a ir también a un núcleo muy importante y es el núcleo de la sociedad. Hoy vamos a hablar de cómo la mujer es elegida por Dios para ser de impacto en la sociedad. Y vamos a hablar de dos puntos y dentro de uno de estos puntos, preciso como decíamos en la oración, vamos a estar haciendo referencia a lo que es la luz, a lo que es la luz. Y ahí es donde yo les pregunto, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pasa si tuvieras que mirar hacia atrás? ¿Qué pasa si tuviéramos que mirar hacia atrás? ¿Qué rescataríamos y qué dejaríamos perder? ¿Qué sería lo que pudiéramos rescatar y qué sería lo que dejaríamos perder? Esta pregunta es muy clave porque de aquí vamos a partir en nuestro tema de este día. ¿Qué pasa en ese momento? O sea, yo sé que cada una de nosotras coleccionamos un sinfín, un número muy grande, una cantidad de momentos enormes que si tuviéramos que contabilizarnos, contabilizarlos, yo creo que simplemente no podríamos, no podríamos contabilizarlos porque al final los momentos no se cuantifican por la cantidad, pero sí se cuantifican por la cualidad de ellos, por esa cualidad que es lo que hace que nuestra alma reaccione a querer recordarlos o a querer olvidarlos. Y aún el mirar hacia atrás es lo que también hace que nosotros le prestemos atención, no a la cantidad, sino a la cualidad de cada momento. Y es ahí donde el autor del tiempo, el autor de esos momentos está para recordárnoslo a nosotros. Así que si tú tuvieras que mirar hacia atrás hoy, no para quedarte ahí en el pasado, el propósito de mirar hacia atrás es que podamos en esa mirada que tengamos decir, bueno, yo voy a rescatar esto. Y claramente los momentos que rescatamos son momentos que han traído y han añadido a nuestra vida un factor positivo, una bendición, un buen recuerdo, una alegría. Han añadido algo que vale la pena, ¿cierto? Porque trae beneficio a nuestra vida, vale la pena rescatarlos. Son momentos que no queremos que vayan a morir a pesar de lo largo del tiempo. En estos días Ingrid compartía una foto de su papito y un mensaje de su papito que de cumpleaños. Su papito ahora está en el cielo, pero ella igual le compartía ese mensaje, incluso tuve la oportunidad de comentárselo y aún esta pregunta nació de ese momento en el que tuve la oportunidad de ver ese comentario en las redes sociales de Ingrid para su papito. Y yo decía, esos son momentos que uno quiere rescatar, los momentos llenos de amor, aún los momentos de esperanza, o sea, son momentos que uno no va a querer olvidar, los momentos con las personas que uno ama, uno no quiere olvidarlos. Y aún uno nunca los va a recordar por las muchas veces que se repitieron. Es más bien todo lo contrario. Uno lo que hace es lamentarse por las veces que no pudieron volverse a repetir o las pocas veces que pudieron darse en torno a la cualidad de vivirlo con esa persona particular que amamos, con esa persona particular que representa algo en nuestra vida. Así que, ¿cuáles serían esos momentos que rescatarías si tuvieras que hacer una mirada al pasado? ¿Cuáles son los que te sentirías plena, agradecida? ¿Cuáles son esos momentos con los que te sentirías tranquila? ¿Cuáles son esos momentos que sentirías que no se pueden dejar atrás, que necesitan que lo recordemos y lo traigamos a nuestro presente? Y con eso, también quiero pedirte que también medites en cuáles son los momentos que dejarías perder. ¿Cuáles son los momentos que tal vez tú digas, pero eso se puede quedar ahí? No, pero eso no es como tan indispensable, eso no es como tan necesario. Yo prefiero estos momentos que estos otros. O sea, ¿cuáles serían esos momentos claves? Partiendo de esto, ahora sí, damitas, es esencial que en nuestra vida nosotros podamos saber y reconocer que lo mismo le pasa a Dios con nosotros. Cuando él hace una mirada hacia el momento en que él nos diseñó a imagen y semejanza de él, lo hizo, lo hizo basado en que cada momento que él disfruta con nosotros son momentos para salvar. Por eso está la cruz, la cruz estuvo ante nosotros, la cruz estuvo en nuestra vida para que pudiéramos tener la oportunidad de que esos momentos no se perdieran y no quedaran ahí en la nada. Por eso es que él nos llama a que nosotras como mujeres podamos vivir esa imagen de Dios en nuestra vida. Vivamos la imagen de Dios en nuestra vida sabiendo y aprendiendo a rescatar y a salvar lo que realmente es importante. Y tú eres una mujer diseñada para hacer de impacto de tu familia, pero también eres una mujer diseñada para hacer de impacto para la sociedad, para ser y dejar un legado que no se quiera olvidar, más todo lo contrario, se quiera rescatar. No se deje que se caiga o se olvide con el paso del tiempo, todo lo contrario, que en todo momento pueda que pueda recordarse cuando así sea necesario. Así que hoy vamos a ver cinco regalos de los muchísimos regalos que Dios nos da, pero nos vamos a enfocar solo en cinco porque la noche es corta, aunque nosotras somos jóvenes, la noche sí es corta. Vamos a ver cinco regalos de vida que Dios nos da. Y aunque, como les dije, son muchos para el tema en el que nos estamos enfocando de ser útiles para impactar la sociedad, estos son los regalos importantes que Dios nos quiere regalar. Pero antes de hablar de estos regalos, vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a esas Biblias que presentamos al inicio y nos vamos a ubicar, vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a ubicar en el Nuevo Testamento, en la porción de segunda de Corintios 4, 6. Vamos a ir a segunda de Corintios 4, 6. Mientras usted busca segunda de Corintios 4, 6. Yo le voy a decir de qué nos habla segunda de Corintios 4, 6. Nos habla de un principio. En el principio, Génesis 1, creó Dios de los cielos y la tierra. A mí, en lo personal, siempre me gusta recordar que Dios es un Dios de principio. Siempre me gusta recordarles el principio y recordarme a mí el principio, porque de ahí parte todo. Nuestro punto de partida es que desde el momento, desde el principio, Dios proveyó para nosotras bendición, proveyó respuesta. Y de hecho, Génesis 3 nos hace ver que Dios dijo que era necesario la luz y él creó la luz. Y la luz fue creada a partir de ese principio de autoridad. Entonces, Dios viene y establece algo primario, algo primordial, algo necesario. Dios establece algo que iban a hacer de las cosas más importantes y de las cosas primeras que iban a llegar a nuestra vida al recibir al Señor en nuestro corazón. Como Señor y Salvador, al recibirlo a Él, ¿Iba qué? Iba a ver dentro de nosotros su presencia. Y esa presencia se iba a manifestar a través de ese brillo de luz. Su luz que fue creada en ese principio donde Dios dijo, hágase la luz, es el principio cuando le recibimos a Él. Entonces, el recibirlo a Él es volver en nuestro ser a experimentar ese hágase la luz, pero dentro de nosotros. Lo que nos quiere decir este texto y lo que nos sugiere este texto es que no hay ausencia en nuestro ser interno de luz. Así es como nuestra mente tiene entendimiento porque la luz de Cristo, la luz de la palabra de Dios ilumina nuestro ser, nuestros pensamientos. Así es como todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, son iluminados por esa luz. Son entonces a través de esa luz rescatados de oscuridad, rescatados de sombras para poder visualizar la presencia de Dios en nuestra vida. Inmediatamente viene la presencia de Dios a la vida del creyente, a la vida de aquel que inicia su fe en Cristo Jesús viene con ello, la luz. Se ve todo el esplendor de la manifestación gloriosa a Dios sobre ese diseño, sobre esa imagen, sobre esa semejanza. Y así literalmente se percibe, tal cual en imagen de Cristo, usted y yo, ahora sí, lejanos de las sombras, lejanos de los pensamientos que nos pueden llevar a estar experimentando miedo. ¿Qué pasa cuando un niño por la noche deja encendida la luz de la habitación? ¿Por qué incluso, bueno, lo vemos desde un niño en esa ternura, en esa inocencia que ellos lo tienen, pero tal vez en algún momento a nosotras frente a algún suceso, frente a algún hecho, nos ha entrado de repente miedo, temor, angustia, incertidumbre y es hora de dormir, llegó la noche y es el punto del día más oscuro. No es que del todo está oscuro porque está la luz de la noche, pero es un punto donde hay menos percepción de luz. Y entonces, ¿qué pasa ante eso? ¿Sí? ¿Qué pasa ante un choque de emociones emociones muy fuertes? Lo que pasa es que muchas veces buscamos que, a, a tener miedo. O sea, vamos a ver, perdón, más bien, esa situación provoca en nosotros un temor, esa situación provoca en nosotros el sentirnos perdidos o extraviados de repente y ¿qué hacemos? Recurrimos a tener una luz encendida que, ¿qué provoca? confianza, ¿verdad? Una vez mi mamá me dijo, me dice, pero es que los ladrones igual aunque vean la luz prendida se van a meter y yo decía, no mami, porque si ven la luz prendida van a saber que estamos aquí, ¿verdad? Entonces, preciso ese es el efecto Dios en nuestra vida. La presencia de luz de Dios en nosotros nos hace reconocer que Él está aquí, que Él está con nosotros. Nos genera esa seguridad que necesitamos ante cualquier momento de angustia, de temor y de incertidumbre. Por eso su luz permanece y brilla en nosotros. Y dicho esto, ahora sí, vamos a leer esta porción de 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, que dice, porque el Dios que dijo resplandezca luz, que preciso es este mismo Dios del Génesis, en las tinieblas es el, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Dios en la faz de Jesucristo, aquel que iba a ser nuestro salvador. Nuevamente, vean qué hermoso lo que nos comparte el texto bíblico, porque el Dios que dijo resplandezca luz en las tinieblas es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde resplandeció la luz? La luz es producto de la necesidad de un ambiente oscuro, de un ambiente tenebroso, de un ambiente de temor, de un ambiente de incertidumbre, de un ambiente en el que necesitamos algo más, algo mayor, algo que esté encima de nosotros, por encima de nosotros, para experimentar esa seguridad y ese respaldo. La luz nace a raíz de esa necesidad que tiene el hombre de sentirse respaldado por algo más grande. ¿Qué pasa entonces en esos momentos en los que tenemos miedo y quizás empezamos a hacer una película mental? Que eso es lo que pasa mucho cuando estamos en oscuridad, nuestra mente reacciona a películas mentales. Entonces ya usted ante ese temor, ¿usted qué está haciendo? Usted ya está haciendo películas y si a usted viniera y le ofreciera la posibilidad entre cualquier película que usted pueda estarse haciendo en la mente o ante un hecho real, ¿verdad? Porque hechos reales que en efecto suceden, ante un hecho real y usted tuviera que fiarse de una persona que usted ve pequeñita, de una persona que usted ve ahí más o menos, o fiarse de un gigante, de alguien que usted sabe que es fuerte, que entrena, que usted sabe que es ágil, que es hábil, ¿de quién se enviaría uno? O sea, ante un momento tan determinante como estos. Posiblemente muchas de nosotras, me incluyo al menos yo, y no, pues yo me pido de aquel que me da como la seguridad de verlo, no solo por tachón, no solo en apariencia, sino que como sé que entrena, esas cualidades en él, esa apariencia en él, me brindan esa seguridad. Dios mismo es en sus virtudes, en sus cualidades, en su luz, en su resplandor, el que debe provocar en nuestra vida esa seguridad. Es escoger, porque frente a este ejemplo que les dije del gigante versus el pequeño, el pequeño aquí sería el enemigo, y el grande aquí sería el señor, y ahí es donde entonces, debemos dejar de hacer planes con la oscuridad, y en la oscuridad, y empezar a hacer planes con la luz, y en la luz, y hay una diferencia abismal en y en el con, por eso menciono ambas. Con es porque lo tengo, está en mí, y en es porque es lo que me lleva a la circunstancia. Con oscuridad, ya nosotras nos andamos en oscuridad, porque ya la luz de Cristo resplandece en nosotras, porque hemos decidido aceptar. Entonces no podemos hacer obras en oscuridad, porque está en nosotros la luz, a pesar de que en momentos, en circunstancias, así lo hagamos, porque es el externo, es lo externo afectando, afectando nuestra confianza, afectando nuestra dependencia, afectando la seguridad, afectando el saber, está aquí, como cuando yo era niña y se los mencionaba, es que, claro mami, si la luz está encendida, los posibles ladrones, porque ahí es lo que está en mi mente, van a saber que estamos aquí, y no van a venir a tentar con nosotros. La luz de Cristo hace que el enemigo entienda que no puede venir a tentar contra nosotros, y dañarnos, porque hemos pasado de una posición accesible a él, a una posición accesible y cercana a la presencia del Espíritu Dios en nosotros. Vean qué maravilloso, qué hermoso, y qué determinante para nuestra vida. Por eso la palabra de Dios nos habla tanto de que seamos luz, porque la luz resplandece en medio a las tenieblas, volvemos al punto, o sea, la luz se vuelve la necesidad a partir de unas, de un hecho que es oscuridad. Si no hubiera oscuridad, no necesitaríamos la luz, pero a raíz de que existe la oscuridad, es necesaria la luz, es necesario que se alumbre, es necesario Cristo en nuestras vidas, en la vida de toda persona, porque si no anda en oscuridad, por eso a veces cuando hay personas que todavía no han conocido Dios no pueden comprender verdades que ya Dios en su infinito amor te ha permitido a ti y a mí comprender. ¿Por qué? Porque hay la diferencia de esa presencia de luz en nuestra vida, y es por eso que para sacarle el mayor provecho a la luz de Cristo que resplandece en nuestra vida para impacto total, debemos nosotros aprovechar estos cinco regalos. ¿Cuáles son estos cinco regalos que les estaba mencionando desde el principio? Vamos al primero de ellos, y el primero es una vida de santidad, una vida de santidad. Si estamos hablando de la luz, estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de su creación, estamos hablando de las virtudes que Dios puso en la creación. Veamos que de las primeras virtudes en el diseño de Dios para su creación fue traer la luz, iluminar con su luz, vea que la luz que Jesucristo, que Dios Padre y que Dios y Dios Espíritu Santo utiliza para iluminar la creación, no es cualquier luz, no es una luz externa, es una luz que venía de ellos porque fue una luz que aún pudo obedecer a su creador y decirle aún la luz fue hecha y la luz era entonces la orden que estaba dando en ese momento el Señor para poder iniciar posteriormente la creación. Hizo la luz y a partir de que hizo la luz inició y continuó su proceso de creación con esa base y con ese principio, claro, claro, porque de ahí partimos usted y yo igualmente, sabiendo que hay luz en nosotras y a partir de ahí nuestras obras son obras empapadas del brillo y del resplandor del Espíritu de Dios, por eso tú y yo tenemos que notarnos, por eso tú y yo nos notamos, por eso tú y yo la palabra de Dios nos da ese brillo especial, nos da esa luz que viene de manera natural y ahí es donde a través de esa luz ahora sí trabajamos en enfocarnos en una vida de santidad. La vida santa consiste en ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su espíritu. Recordemos nuevamente la luz fue no una luz que Dios tomó de afuera. Él la creó, él la hizo, él la diseñó. Tú y yo somos un diseño donde todo lo que es necesario que brote de nosotros, que salga al exterior, va a salir de dónde? De adentro, ¿recuerdan? O sea, nuestro ser interno es, perdón, donde se brota y donde se nota todo eso que Dios hizo. Pues la santidad viene de ese ser interno, de nuestra parte espiritual, donde somos fortalecidos, pero somos fortalecidos a través de que tú y yo estamos siendo contenidos por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos permite vivir una vida pegada a la palabra de Dios, disfrutándola, deleitándonos, dejando que todo lo que podemos hacer sea para glorificar a Dios. Una vida sustitutiva con Cristo, un sustituto con Cristo. Cambiamos y dejamos o algo dejó de ser, pero encontramos en esto el sustituto. Encontramos en esto aquello que nos lleva a saber y reconocer que no es que perdemos, no es que nos quedamos como muchas veces podemos experimentar. Hay momentos de la vida donde uno dice, es que lo perdí, es que me quedé sin nada. Y ¿saben qué? Yo quiero contarles incluso a nivel personal que yo, hay momentos en que lo he experimentado. Yo le digo, Señor, es que siento que lo perdí, siento que me quedé sin eso, pero entiendo que hay una vida sustituto con Cristo y yo te pido, Señor, esa sustitución que yo pueda encontrar en tu palabra, cómo sustituir ese aquello que siento que perdí. Y hay respuesta y hay verdad. Y eso es lo que nos lleva a esa vida de santidad, lo que antes quizás podíamos no estar disfrutando y aprovechando así de una manera tan cercana con Dios, lo podemos hacer, lo podemos hacer en una vida de sustitutos con Cristo porque Él es luz que resplandece. La siguiente, el siguiente regalo de estos cinco, el regalo número dos es vida de oración, una vida de oración. Y es que lo enfocamos tanto y es que lo repetimos tanto porque se vuelve algo sí o sí necesario. Y gloria a Dios que un día como hoy Dios no lo recuerda, porque no importa, no importa las veces que podamos escuchar algo. Lo importante es las veces que ese algo encuentre las puertas abiertas en nuestro corazón para guardarse ahí. ¿Saben por qué, damitas? Porque el día de mañana no sabemos qué va a pasar. Y así como muchos han estado en el mayor momento, en la mayor cercanía con Dios, a uno mismo le ha pasado en algún momento. Puede que haya momentos en los que nos alejemos. Pero cuando nosotros guardamos en el corazón, aún ante esos momentos de lejanía vamos a poder reconocer lo que hay ahí. Y cuando Dios permita que nosotros seamos instruidos a través de sus siervos, a través de nuestros guías espirituales, lo que nos hará reaccionar va a ser lo que guardamos en el corazón. Lo que nos hará reconocer esas palabras de un pastor hacia una oveja, como lo dice la Biblia, mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. Lo que nos hará reconocer la voz de Dios como sus ovejas frente a cualquier momento de restauración, de reconciliación, de restitución, será lo que un día escuchamos y dijimos otra vez, no, lo que dijimos nuevamente. Se va para acá porque aquí se guarda en la sección de oración. Aquí se guarda la sección de perdón. Aquí se guarda la sección de santidad. Aquí en el corazón, porque cuando hago esto me refiero al corazón. Aquí está como cuando usted y yo tomamos ese clóset y ordenamos pantalones, bueno yo espero, pantalones, blusas a un lado, vestidos a otro. Sí, ahí en secciones en nuestro corazón donde acumule el verdadero conocimiento para que cuando enfrentemos circunstancias tengamos lo suficiente para poder salir adelante. Vida de oración. Eso es el efecto que debe producir nuevamente. Va para adentro, va para acá, va ahí y lo cerramos y lo sellamos y dejamos que se quede con nosotros para que nosotras podamos seguirnos alimentando y nuestra fe se vea como fortalecida. ¿Cómo fortalecemos la fe? A través de nuestra comunión con Dios y parte de esa comunión con Dios, parte de esa comunicación con Dios nos conlleva la oración, conlleva la oración porque es el método que tenemos para hablar con Dios. Es el método, el lenguaje de Dios para nosotros. Y aquí es donde yo me siento como mujer complacida. Yo me siento complacida con Dios porque como buena mujer me gusta hablar, me gusta conversar y me gusta ser escuchada. ¿Y qué hace Dios? Dios me escucha, Dios me permite hablar. La oración es Dios permitiéndonos expresarnos, Dios permitiéndonos ser, Dios permitiéndonos entregar, Dios permitiéndonos experimentar esa libertad en nosotros para con todo lo que está a nuestro alrededor. Ese es Dios permitiéndonos, ese es Dios avalando su diseño en nuestra vida. La vida de oración debe ser entonces uno de estos regalos que podamos aprovechar para ser mujeres de impacto en la sociedad. Tercer punto de estos cinco puntos es vida guiada por el Espíritu Santo, vida guiada por el Espíritu Santo. Y vamos a ubicarnos en Romanos capítulo 8, versículo 14. Si usted tenía la Biblia abierta cuando estábamos en Corintios, nada más se hace un poquito para atrás y lo va a encontrar ahí cerquita. Romanos 8, capítulo 14. Mientras vamos encontrándolo, déjeme decirle que siempre que aspiramos sinceramente a vivir con rectitud, siempre que tenemos un deseo ferviente de orar, siempre que ansiamos estudiar la palabra de Dios, siempre que anhelamos adorar al Señor Jesucristo con todos nuestros corazones, sabemos que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Siempre que nuestras acciones sean semejantes a ese discurso que tenemos y hallamos en la palabra de Dios, podemos tener plena seguridad de que es el Espíritu de Dios haciendo su obra, que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, que no nos están guiando, ¿qué? Nuestras habilidades, que no nos está guiando una parte de nosotros, que no nos está guiando nuestros pensamientos, no, nos está guiando el Espíritu de Dios. Por eso vamos a leer que nos dice Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque primero, cuando tú y yo recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, estábamos recibiendo a Dios Padre y estábamos recibiendo a su Espíritu, el Espíritu de Dios, que iba a morar en nosotros y era el que nos iba a guiar. Nunca vamos a poder comprender lo que es una vida cristiana si no es el Espíritu de Dios el que nos guía a esa vida cristiana. Porque es su Espíritu, porque es el mismo Dios, porque es el pensamiento de Dios en nosotros, es el sentir de Dios en nosotros. No es la manera como nosotros podamos creer, percibir, aceptar, encontrar, es su propio Espíritu, es el propio Dios enseñándonos a nosotros, instruyéndonos, guiándonos y formándonos en la verdad. Es el compartiendo su esencia, su realidad, su verdad, su forma, su método en nuestra vida. Es el sin apariencias, es el sin ocultarse, sino es el haciéndose visible en nuestras vidas. Es el permitiéndonos comprender lo que para muchos y lo que para nosotros antes de Cristo era incomprensible. Yo antes de ser cristiana y ahora después de un pequeño recorrido, yo digo, uy, gracias, porque en algún momento para mí era incomprendible. Este mes que estamos en el trabajo de la fe, que hay conexiones de lunes a viernes a la una de la tarde a través de Senti, CR en el Facebook, el Facebook Live, hemos estado hablando de crecer en la fe. Lo he podido recordar, he podido recordar y dimensionar, porque aunque en este camino no nos falta tanto, me falta tanto, yo digo, bueno, por lo menos ya he tenido experiencias en la fe. Lo que antes nunca hubiera podido siquiera concebir, hoy por hoy he podido tener de estas experiencias, así como sé que tú también, si eres una hija de Dios, las has podido tener y muchas otras. Y que me encantaría poder escucharlas de todas ustedes y si en algún momento las quieren compartir, pues que lo podamos hacer, porque en realidad esa es la bendición que experimentamos en el Señor cuando somos guiados por el Espíritu, porque literal, solo así podremos ser transformados. Lo pasó, le pasó a Pedro. Pedro, este hombre que estuvo en formación con el maestro por excelencia Jesucristo y que vino a entender todas las palabras de su maestro, que se las había dado con amor, con paciencia, que se las había repetido tantas veces. Había algo en Pedro que no hacía ese match, que no lograba conectar al 100% lo que Jesús le decía. Ciertamente Pedro amaba con locura a Jesús, era su maestro y lo había defendido y se había quedado con él y estaba con él. Pero había algo que no lograba conectarse aún. Le faltaba algo y ese algo era la presencia del Espíritu de Dios que daba esa confianza, que daba ese poder, que daba esa veracidad y ese testimonio de que se podía comprender lo que Jesús hacía, porque estaba dirigido por ese Espíritu y que ahora, posteriormente en el Pentecostés, alcanzó la vida de Pedro y dice que en ese momento fue cuando Pedro ya dejó de qué? De ser mudo, dejó de estar callado, dejó de estar silenciado y empezó a hablar y compartir de Cristo a otros y muchos otros se convirtieron. Pero ese Pedro preciso en ese punto era un Pedro con el Espíritu de Dios, guiado con su Espíritu. Por eso, mayores obras podremos hacer, porque sin el Espíritu, las obras que hagamos serán de poco alcance e impacto en el mundo espiritual. Pero si queremos obras de alto impacto en el mundo espiritual, solo podremos lograrlas dirigidas por el Espíritu de Dios. Si usted quiere obras para salvación de su familia, para salvación de esta sociedad, para salvación de aquellos que lo están necesitando, solo podrá ser posible con la guía del Espíritu de Dios. No bajo mi guía, sino bajo su guía. Otra de los cinco regalos, vamos ahora a situarnos en el cuarto de los cinco regalos, es la vida de fe. Vida de fe y por eso vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 17. Yo les recomiendo que dejen siempre la Biblia, que vayamos a alguna referencia bíblica abierta, porque nos están quedando muy cerquita. Romanos capítulo 1, versículo 17, para hablar de el quinto regalo, vida de fe. Y cuando hablo de estos regalos, mientras usted se va ubicando en Romanos 1, 17, los regalos son cosas que se nos da, no importa lo que usted pueda pedir. ¿Verdad? Usted puede pedir y pedir y pedir, pero el pedir no le asegura que usted va a recibir, pero el regalo sí asegura que usted está recibiendo. ¿Ok? Vean la diferencia. Usted pida todo lo que quiera, pero cuando llegue el regalo, usted sabe que ya es una respuesta contestada, ya es un deseo cumplido, ¿sí? Eso es lo que representa el regalo. El regalo no quiere decir que usted y yo pudiéramos en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades lograrlo. El regalo quiere decir que a Dios le plació darnos esa bendición, a Dios le plació adornarnos con ello. Y uno de esos adornos es la fe. Así que vamos a ver qué dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Ajá, y mi Biblia dice, y yo espero que la suya también, dice, porque en el evangelio está, está siendo revelada una justicia divina de fe a fe, como está escrito, el justo vivirá a base de fe. ¿Por qué le digo que espero que la suya también? Porque sé que esta versión que hoy le estoy leyendo, que es la versión textual, es un poquito diferente a la que quizás usted tenga ahí donde usted está leyendo el texto, pero en esencia es el mismo mensaje. Ciertamente nos habla que el justo por fe vivirá. Pero vea lo que está diciendo Dios. Esta está siendo revelada una justicia divina. O sea, ¿de quién? De Dios. Cuando hablamos de divino, estamos haciendo referencia a Dios. No nos es revelada una fe para entender el mundo. No nos es revelada una fe para entender a las personas, ni para entender circunstancias. Está por encima de él. Lo que quiero decir es que esa fe incluye todo esto, porque es la fe que el creador nos da como su creación. Entonces, como su creación nos permite relacionarnos con él. Dice que es una fe divina de fe a fe. O sea, es su fe implantada en nuestra fe, implantada en nuestro espíritu. No es la fe de algo que pueda desaparecer. No es la fe de algo creado. Es la fe del creador colocado en nosotros que somos su creación. Y esa fe es la que a nosotros nos permitirá vivir a base de fe. Es vivir a base de fe. El justo por fe vivirá. Por eso hablamos de una vida. ¿De qué? De fe. Pero una vida de fe en el Señor. Una vida de fe sabiendo que hay una fe mayor que alimenta nuestra fe que es menor. La fe del creador siempre va a ser menor a la fe de la creación. Pero, ¿qué buscamos en esa semejanza? Que esta que es la fe del creador, cada vez nosotros estemos más cercanos a esa fe, al mayor potencial de la fe. Y el mayor potencial de la fe en nuestra vida es la fe con y en nuestro creador. Si logramos cada vez estar más cerca, cada vez vamos a comprender más la obra de Dios. Cada vez vamos a estar más seguras. Cada vez. Esa palabra que les decía al inicio va a estar más profunda en nosotros. En la que hacía la relación, esta es la que yo hacía la relación cuando veía morir la luz. Ante un momento de temor. Es como no quiero quedarme con la luz apagada porque pueden venir los ladrones. Hay ladrones, ¿sí? Dicen que el ladrón viene a hortar, a destruir y a matar. Y en efecto hay ladrones. Hay ese ladrón de esa luz. Ese ladrón que quiere llevarte a estar en la oscuridad siempre va a estar luchando. Siempre va a estar oponiéndose a la luz de Cristo en tu vida. Pero Dios también siempre va a estar ahí presente. Y era ese ejemplo preciso. Dejemos la luz encendida, le decía yo a mi mamá, porque así los ladrones van a saber que aquí estamos y no nos van a querer dañar. Lo mismo entonces, nuevamente lo traigo a recuerdo ante este regalo de la fe. Y ahora sí, vamos al último de los cinco regalos. De los cuales hoy nos estamos enfocando para poder convertirnos y aprovechar lo que Dios nos da en torno de ser mujeres de impacto de sociedad. La vida en la palabra de Dios. Este es nuestro quinto punto. La vida en la palabra de Dios. Y para ello nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a ubicarnos en este momento en el Salmo 119, en el versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Mientras usted que está ahí, al otro lado de la pantalla lo está buscando, yo le voy a decir que una vida en la palabra de Dios es muy valiosa y es muy importante. Porque todo lo que usted haga a medias va a obtener resultados a medias. Si usted quiere ver un buen resultado, si usted quiere ver el resultado deseado, usted tiene que invertirle a eso lo que sea necesario para lograrlo. Si nosotros invertimos nuestra vida cristiana a medias con el Señor, nunca vamos a poder experimentar la plenitud en el Señor. Experimentaremos bendiciones, experimentaremos milagros, experimentaremos buenos momentos con el Señor, experimentaremos momentos agradables, hablando de lo bonito con el Señor. Y eso, aunque es parte de no lo es todo, la plenitud conlleva el todo. Y para que nosotros podamos experimentar como hijas de Dios la plenitud de Dios en nuestra vida, debemos estar dispuestas a hacer ese todo. Y nunca vamos a poder vivir la plenitud si no tenemos una vida en y de la palabra de Dios. Si no nos acercamos a sus palabras para nosotros. Si no nos acercamos a ella, nunca vamos a tener un punto de partida. Y se recuerdan que desde el primer momento les dije que los puntos de partida, que por eso siempre trataba de recordarlos ante nuestros temas, eran los principios, el punto de partida siempre va a ser el principio. Y sin la palabra de Dios nos será muy difícil diferenciar, 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 perdón, nos será muy difícil diferenciar cuál es ese principio, cuál es ese punto de partida. Lo contrario a ello será el principio que se amolda, el principio que creemos, el principio que vemos que calza, pero ya Dios estableció ese principio. Y una vida de palabra de Dios es buscar partir de ahí, de ese principio, porque eso será lo que nos impulse. Y ese impulso evitará que nos quedemos a la mitad del camino, evitará que nos quedemos sin recursos. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ahora sí vamos a leer el Salmo 119, 105, versículo 105, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino, lámpara a tus pies, esa luz de Jesús, esa luz de Papá Dios, esa luz del Espíritu Santo en nuestra vida, viene a estar presente en nosotras. Siempre, esa luz, cada vez que usted abre su palabra, literalmente hay un rayo de luz, hay un resplandor que va a venir a iluminarlo, a iluminarnos, que va a venir a marcar una diferencia, que va a llevarnos a que lo que Dios puso en nosotros se potencialice, como pasó en la vida de Pedro, que recién lo mencionamos. Su palabra es a mis pies. No hay forma de que si nosotros tenemos una vida de palabra, usted se vaya por otro camino. Ya sería que usted está abriendo la palabra sin entendimiento, pero a menos de que ya usted haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, usted va a abrir la palabra ¿para qué? Para que alumbre sus pies, su camino. Es que sus pies es sinónimo de camino. Ya no va a haber extravíos, o sea, usted no va a poder llegar a decir, es que me perdí. No, porque es que aquí es donde empezamos a confiar, aquí es donde empezamos a aplicar los puntos anteriores. La fe es la confianza en el Señor. Entonces ahí es donde empezamos a confiar el camino que Dios me va a dar. Un camino donde yo voy a estar a salvo y la umbrera es a mi camino. Y esas son las cinco, los cinco regalos que Dios nos da para que tú y yo nos podamos convertir en mujeres de impacto para la sociedad. Que la luz de Cristo resplandezca a través de nuestras vidas. Porque una mujer de impacto en la sociedad permanece en continuo crecimiento y madurez. Así que para llegar al cierre de nuestro tema, repasemos ahora sí los cinco regalos. Los cinco regalos, cinco regalos en esta noche donde el Señor nos muestra y nos marca cómo la luz de Cristo, cómo la luz en nosotros nos viene a llevar a ya no estar en Valle de Sombra ni Tinieblas. Punto número uno, vida de santidad. Punto número dos, vida de oración. Punto número tres, vida guiada por el Espíritu Santo. Punto número cuatro, vida de fe. Y finalmente, punto número cinco, vida en la palabra de Dios. Y es con base entonces en ellos que les.